Si nosotros vemos la humanidad que sufre, la gente se mueve como automa, son como zombies. Han sido programados para sufrir, para trabajar y para hacerse entretener. Uno del trabajo de Panasiam es despertar a la humanidad que sufre. Sigue el camino, transforma, cambia el mundo, Panasiam. Hace unos años yo me involucré con una organización que al inicio me encantó. Me hizo entender cuánto sufrieron los chicos jóvenes que aparentemente eran exitosos, que aparentemente tenían una vida linda y feliz. De una parte tenía una cara, que es la cara que es de las redes sociales, y de otra parte estaba la cara del sufrimiento interno, del vacío interno que había. Cuando vi la magnitud de las necesidades, he tenido que vencer el hecho de que yo no quiero estar en las redes sociales o quiero ser popular de ninguna manera, de ponerme a hacer video como esto, y tenemos resultados fantásticos de cientos y cientos de chicos y chicas que se han transformado, literalmente, que han dado vicio, que han dado miedos, que han dado, que han aprendido tantas cosas que ni siquiera se imaginaban. Antes de eso, era una chica muy superficial, era muy triste, pero no quería hacerlo no para nadie. Entré a un retiro y encontré mi carrera, ¿no? Yo pienso que ya la idea es hacer del mundo como, ¿qué puedo yo aportar? Impactando con mi ejemplo cada día a más personas, a más mujeres. Me veo así exitosa, empoderada, segura, más fuerte. Lo que le puedo decir es que las recompensas son infinitas. Estoy segura que mi futuro es muy, muy bonito. Un futuro brillante. Panaceam es un movimiento socio-espiritual. El motivo por la creación de Panaceam ha sido crear líderes benevolentes. Benevolente significa, yo no me debo beneficiar yo mismo, quiero lo mejor para los demás. Ese es el servicio desinteresante. Cuando un ser humano llega, quiere desarrollo, debe empezar a superar sus problemas, sus barreras. Aprendemos a cómo manejar la mente. Aprendemos a cómo tener un cuerpo sano. Aprendemos a no tener todo este tipo de complejos. Así que tú dices, wow, la vida es tan bonita. Sí, la vida en realidad es muy bonita. Una vez que lo supera, aquí es donde llega el liderazgo. El problema verdadero, tú piensas que son los malos que creen en el sufrimiento. El problema verdadero es que hay muchísimos buenos que no hacen nada para resolver este problema. Juntámonos juntos los buenos, los moralistas, para hacer algo y crear un cambio social. Es una revolución del ser, como la llamo yo. Una vocación para los bichos raros. Para las personas que afuera se sienten desubicadas. Las personas que están buscando algo, en realidad esto algo se llama la atracción del grande. Entonces, si tú tienes este tipo de características, quisieras hacer algo bonito contigo y con los demás. Bienvenido o bienvenida a Te Esperamos. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo. ¡Gracias! ¡Gracias!